Buenos días mi gente, ¿cómo están? Hoy quiero narrarles el gran potencial turístico que tiene la comunidad de Amparo. Se hablan de historias increíbles, de historias muy bonitas sobre el Cerro Guaylaguazo, de las cavernas que aún no han sido exploradas totalmente. Así que, por favor, dejen su comentario abajo del link, abajo del video. Suscríbase por favor a mi canal Antonio López Pérez. Ahí les dejo el video completo. Compártanlo con sus amigos. Son 6.4 kilómetros los que hay que recorrer desde la carretera troncal hasta su destino, en la comunidad de Amparo. Y nunca vamos a abandonar a nuestra tierra. Wow. Impresionante. Esta es una de nuestras bellezas en la costa caribe. Pero más para esta comunidad de Amparo, este es el río Guaní. Vean qué lindo, hermosísimo. Un río que atraviesa toda la comunidad de Amparo. Y justo a la izquierda pues queda el Cerro Guaylaguazo, a unos 3 kilómetros del río. Los comunitarios aquí han utilizado los cayucos, los que nosotros conocemos también como botes de madera, para la transportación. Bueno, aquí voy recorriendo la vega del río. Y es hermoso. Esta es una finca privada también, donde hay mucho que ofertar en cuestión de alimentos. Vean, ahí está el río al fondo, detrás de mí. Eso es increíble. La caminata sobre la vega del río. Wow. Allá, justo ahí. Hacen 80 años que llegaron aproximadamente los primeros habitantes a la comunidad de Amparo. Actualmente son decenas de historias que cuentan los comunitarios sobre mitos y realidades del Cerro Guaylaguazo. Entre derrumbes, sonidos, estruendos y cavernas. Entre otras cosas que tienen que ver con mito. Pero lo que está claro, a simple vista, lo que se puede observar, es que tiene un enorme potencial para el ecoturismo y el desarrollo de esta misma comunidad. Muchas gracias por habernos visto el video. Y les espero que lo puedan compartir con sus amigos y además suscríbanse a mi canal para que puedan ver más videos de los que ya tengo subido y otros que vamos a estar subiendo. Muchas gracias. Soy Antonio López Pérez.